Esa es la estadística y le decía, esta es la realidad que la documento. Hoy elementos del ejército detectaron una toma más en una zona habitacional en León. Los soldados encontraron la perforación en el ducto, le decía, en de Salamanca, León, Guadalajara. En Guadalajara hay escasez de combustible por eso. Descubrieron un túnel en construcción entre dos casas para poder extraer gasolina del ducto con una gran manguera. Ocho personas fueron detenidas.